Mi nombre es Fausto Enrique Lozano Quispe. Mi nombre es Carmen Rosaura Medina Cartuche. César Martín Suquilanda Guamá. Yo me llamo Natividad María Medina. Mi nombre es Asunción Xunora Saranco. Bueno, yo me dedico al trabajo de la casa. Me dedico como empleada de una tienda. Yo soy partera. Y me dedico lo que es jardinería y también como atención al cliente. Yo soy uno de los procesados. En la fecha que me detuvieron yo trabajaba en el magisterio. Era docente. Luego en el 2016, el 29 de julio, me jubilé. Actualmente trabajo en la agricultura y ganadería. Porque yo no soy nada. Yo soy inocente. A mí me detenieron en mi comunidad. Yo no fui en la vía. Y yo estuve bajando en ese momento al hospital porque me llamaron. Tenía una llamada. Entonces yo estuve mirando y ahí me detuvieron. Porque todos necesitamos nuestra tranquilidad para salir de todo esto. Y sobre todo nuestras familias también estén bien. No es un crimen de protestar. Más bien es un reclamo que se hace al gobierno porque no nos sentimos bien. Porque nos están quitando muchas cosas. Como familia de mi casa, mi hogar, hemos perdido mucho. Nos ha traído muchas consecuencias porque nosotros verdaderamente no vivíamos aquí. Nosotros estábamos en otro país y teníamos que irnos. Y ya son dos años que estamos aquí por eso. Entonces yo quiero que esto ya termine. Yo soy inocente. Lo siento de corazón porque en la fecha que me detuvieron, yo no he estado participando en ese levantamiento. Yo como de costumbre, ese día tuvimos, era el día lunes, tuvimos vacaciones y yo estaba trasladándonos de Saraguro a mi comunidad, el sector Pichapamba. En el proceso cuando yo estaba pasando me detuvieron. Yo ni siquiera me di cuenta de qué se trataba porque no era parte yo de ese grupo. Entonces, por eso, soy inocente. Yo quiero la libertad por mi dignidad, porque yo no soy un criminal, no he matado a nadie. Y también pido la libertad a todos por la dignidad del pueblo de Saraguro, no por solo mi dignidad, pero por la dignidad de todos los pueblos que estamos afectados. Porque ya son dos años que hemos esperado y para nada. Solo estamos con una audiencia de media hora, una hora por lo mucho y para nada. Y sí me gustaría que ya se termine ahora, que nos diga el veredicto. Si tengo que irme a la cárcel, me iré. Y si no, pues ya veremos. Pero de hecho que ya quiero ser libre y ¿por qué quiero salir de este país? Que ya nos dejaran libres de todo. Porque esto lo que hemos vivido es algo que nos tiene a nosotros muy tristes y ya basta de todo esto y necesitamos que ahora, con este nuevo presidente, que nos dejen ya libres. Porque nosotros no tenemos la culpa de todo lo que haya pasado. Que solamente Dios sabe las cosas que una persona tiene. No una persona va a venir a juzgar. Yo como siento, yo como soy. Como una mujer, yo nada he hecho. Entonces yo solamente quiero la libertad. Y para todos mis compañeros. No solamente para mí, a toda la provincia. Yo quiero que el actual gobierno dé un trámite legal justo. Porque somos inocentes. Especialmente yo soy inocente como ya di a conocer. Y que quiero la paz en mi familia. La paz en mis compañeros. Y la paz en el gobierno también para que gobierne de la mejor manera. Y que no haya esa pelea entre personas que somos inocentes. Entonces, sinceramente, las autoridades pido que se haga lo más pronto posible este proceso de la paz para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!